Sí, por supuesto. Estuvimos también en barrios carenciados, recorrimos escuelas, hablamos con todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. Y la verdad que, bueno, la recorrida le deja a uno un sabor agridulce porque muchísima gente, mucho entusiasmo, los dirigentes de nuestro frente de todos, la verdad que muy entusiasmados, muy bien todo encaminado, pero la situación económica y social es muy parecida. A lo que se está viviendo en toda la provincia de Buenos Aires, con las particularidades de cada sector. Obviamente los barrios carenciados han proliferado, los comedores escolares, bueno, donde ahora comen todos los chicos, también ha pasado con los merenderos, ha pasado con las cocinas comunitarias, situaciones dramáticas. El otro día en Vicente López, en un barrio también con mucha humildad, con mucha situación de población sin trabajo. Bueno, lo que pasó es que aparecieron 6 merenderos que no había antes. Y bueno, hablando con las pymes no es un panorama mejor. Ahora, esto en Bahía Blanca se conoce, en Bahía Blanca cerraron casi 250 locales y después lo que sabemos de las veces que recorrimos, Sancor, Lácteos, Serri, obviamente Lucaioli, después a eso se agregó Fideos Manera, bueno, la heladería Vito, Indupa, todos problemas de empleo y siempre la misma cuestión. La ausencia absoluta de la provincia, de la gobernadora, para impedir que estas cosas pasen. La verdad es que desde algún punto de vista que tenga que ver con lo que uno piense y con lo que creemos que tiene que ocurrir en la provincia, mucha angustia, porque entre los hogares que no pueden pagar ni el alimento ni los servicios y los problemas que está habiendo de empleo, la verdad que es una situación muy, muy complicada. Axel, usted un poco se ha corrido de algunos dichos. Yo recién le comentaba, antes de que se cortara, que esta es una campaña que se caracteriza por ser una campaña bastante agresiva y usted justamente ha dicho que no piensa en hacer esta campaña ni agresiva ni de tantos agravios, se ha corrido un poco de los dichos de Aníbal Fernández que han despertado mucho repudio en distintos frentes. ¿Usted lo considera una campaña muy agresiva, que se dicen muchas cosas muy fuertes? Mira, empezó con un ataque contra mí, durísimo, y no de un funcionario ni de un dirigente, sino por las redes sociales con un hashtag que hizo Axel o Kicillio por la provincia de Buenos Aires, asociándome a todas las desgracias habidas y por haber, en las que no tengo nada que ver ni la gente me asocia, pero esas campañas negativas que además se reforzaron después con los dichos de la Gobernadora, con estas presuntas acusaciones de haber pertenecido a un partido político, una agrupación, al comunismo, han dicho cualquier cosa, eso sigue... Ayer mismo o anteayer, un tuit, lo pueden encontrar, de Federico Pinedo, el que fue presidente por un día y después ahora preside el Senado, no, no, es senador de la Nación, y bueno, sacó una noticia falsa con una frase que no había dicho. Yo creo que el objetivo de estas campañas es lograr que los sectores menos convencidos o menos politizados o que, bueno, que no tienen una posición tomada, lo asocien a uno con algo negativo y entonces voten por eso. Pero se nota mucho, se nota mucho, a mí no me gusta, no voy a acusar a la Gobernadora, no voy a estar persiguiendo a ningún funcionario del Gobierno, no voy a hacer golpes bajos. Quiero hablar del presente, quiero hablar de lo que pasa allá en Bahía Blanca y cómo lo solucionamos, si no, para qué nos estamos presentando. Bueno, en las últimas horas el Ministro Frigerio ha dicho que usted tiene una formación parcial y que es el responsable de todos los desbarajustes económicos del país. No, no lo había oído, mirá qué papelón, mirá qué papelón. Gobiernan hace cuatro años y no tiene nada que ver con lo que pasó. Es una cosa impresionante, vos fijate, cualquier valor, lo que se conoce de inflación hoy, estamos con una inflación casi del 56%. Cuando se fue nuestro Gobierno la inflación venía bajando y estaba medida por el Instituto de la Ciudad de Buenos Aires. Un índice que yo no comparto, que para mí estaba, bueno, pero no importa, decía 24% de inflación y ahora tenemos 56% y han devaluado, la gente no llega a fin de mes, han bajado los salarios, las jubilaciones, ninguna responsabilidad tiene, nada que ver. Es un programa económico que es muy nocivo, que es muy nocivo para ciudades como Bahía Blanca, están asociadas con lo productivo. Y bueno, lo sabe todo el mundo, lo ve todo el mundo. Yo creo que les quedan cinco meses de gobierno a la Gobernadora, al Presidente, hasta después de las elecciones, que veremos cómo salen. Lo que uno le pide, por favor, es que se ocupen de no subir más las tarifas, porque no se pueden pagar, que controlen los precios de los alimentos. Mirá, te doy un ejemplo. Hace poco largaron un plan Precios Esenciales. Estuvimos discutiendo dos semanas sobre eso. Te pregunto a vos, en Bahía Blanca, ¿esto sirvió para algo? ¿Está en algún lado? Yo no lo he visto en ningún lado de la provincia. Son estas bombas de humo, acusaciones al otro, se tienen que hacer cargo de lo que pasa. No puede cerrar una empresa más, no se puede perder un puesto de trabajo más, ya no hay excusas, no queremos que haga más daño esta política económica, que es muy clara. Intereses, tasas de interés, imposibles. Que la manejan con las LELIC, esa bola de nieve que antes eran las LEVAC, las LELIC, títulos públicos que siempre han generado mucho daño, bicicleta financiera. Tarifas en dólares que no han solucionado los cortes de luz. Tenemos que la gente no tiene para hoy, para llegar a fin de mes, menos todavía va a consumir. Eso es lo que genera que cierren la celadería, la fábrica de fideos, las cadenas comerciales, que eso afecta... Bueno, lo ha dicho ahí Martín Garmendia, el titular de la Cámara de Comercio, ha dicho, acá lo tengo, esta crisis es más importante que la de 2001. Y entonces, ¿puede ser que gobiernen sin dar respuesta a lo que pasa? ¿Puede ser que se presenten sin hacer ninguna propuesta? ¿Puede ser que los problemas de la Argentina nunca sean los temas de conversación para el oficialismo? A nosotros nos tocó estar muchas veces muy en disputa con algunos medios de comunicación, pero bueno, los problemas que había se discutían, uno tenía oportunidad de decir, de explicar. Hoy no, la gobernadora lo que debería hacer, si me permiten darle un consejo, es proponer cómo va a mejorar el problema de las escuelas que están todas rotas. Y que algunas no tienen gas, otras tienen problemas de vidrios rotos, los pibes no pueden ir a educarse. Después tendría que explicar si va a devolver o no las vacunas y los remedios que no hay en los hospitales. Tiene que explicar qué va a hacer con el IOMA. Tiene que explicar cómo va a ser para que no cierren más comercios, más industrias. Tiene que explicar cómo hacer para que no se pierda más trabajo y si se va a hacer cargo o no de los problemas de alimentación que hay. Nosotros como candidatos decimos, si ganamos, obviamente los problemas nuestros van a ser el hambre, la desocupación que deja este gobierno, la que había, pero la que había se duplicó. Entonces esos temas son los que nos preocupan a nosotros y creo que a los bonaerenses. La clase media está con mucha dificultad. Y le habían prometido que era un gobierno para la clase media. Pero la clase media son los comerciantes, los empresarios, los profesionales. Todo mal. Todo mal. No era fantasía que un profesional pueda irse de vacaciones. ¿Cómo que era una fantasía? Axel, le agradecemos mucho esta comunicación con Telefe Bahía. Seguramente de acá a las elecciones. No sé si las paso, pero las de octubre nos volveremos a comunicar. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, ahí estamos con nuestro candidato Subieles y estamos muy contentos, entusiasmados y dispuestos a esto, a poner en marcha la provincia. Así que le mando un beso enorme porque también queremos poner en marcha Bahía Blanca. No puede haber una fábrica más cerrada. No puede haber un puerto desactivado. No puede ser así. Muchas gracias.